Vivimos en un mundo hiperconectado, en el cual desde las grandes potencias hasta los municipios más pequeños, las empresas y los individuos, generamos impactos que repercuten sobre personas que viven en otros lugares del planeta y al mismo tiempo somos receptores de una serie de desafíos globales que tienen un claro impacto a nivel local. Ante este escenario, nuestro compromiso colectivo de luchar contra la pobreza y promover el desarrollo internacional debe incluir necesariamente la responsabilidad de no generar efectos negativos en el resto del mundo y en especial en los países más vulnerables. Desde hace décadas existe la coherencia de políticas para el desarrollo, una herramienta política que nos ayuda a alinear la faceta local de cualquier política pública en el momento de diseñarla, implementarla y evaluarla con nuestros objetivos y principios de cooperación internacional. ¿Por qué es tan importante el enfoque de la coherencia de políticas para el desarrollo? En primer lugar, porque como nos indica la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la única forma de abordar las causas estructurales de los grandes retos globales es a través de una respuesta integral que combine medidas económicas, sociales y ambientales orientadas a los objetivos del desarrollo. En segundo lugar, porque en un mundo tan interdependiente, el desarrollo será para todos los países y regiones y desde todas las perspectivas o no lo será para nadie. Promover el desarrollo es como armar un cubo de Rubik. Nunca lo lograremos si no resolvemos al mismo tiempo todas sus caras. La económica, la social, la medioambiental y la de gobernanza, pero también la local y la internacional, la de ahora y la de las próximas generaciones. Los gobiernos locales pueden hacer mucho por lo global desde sus propias competencias. Es necesario promover una compra pública responsable que no favorezca a empresas que violan derechos humanos. Impulsar la educación como instrumento para crear una ciudadanía informada y consciente de las interrelaciones globales. O promover políticas de inserción laboral de la población migrante en condiciones de equidad y favorecer el envío de remesas. Pero para lograrlo, es necesario un liderazgo político y una toma de conciencia real sobre los efectos de las políticas locales en el resto de territorios. Una coordinación entre las diversas áreas de gobierno, convirtiendo la cooperación descentralizada en una política palanca capaz de hacer avanzar al resto de políticas. Pensar con perspectiva de largo plazo y tejer alianzas con otros gobiernos, con universidades, con la sociedad civil y con el sector privado. La coherencia de políticas para el desarrollo es una herramienta que puede ayudarnos a repensar y reconfigurar nuestros pueblos y ciudades para crear un contexto favorable para el desarrollo sostenible y para contribuir a generar alianzas y una ciudadanía consciente y comprometida con la justicia global.